Lo habíamos anticipado, están con nosotros Raúl Escudero y Néstor AUSA, bueno, referentes del Instituto AMEN. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Feliz día del Canicita. Les vamos a saludar a todos los Canicitas en su día. De Canicita campeón. Y ayer fue el día del bancario, así que bueno. También. Y mañana es el día del municipal. Un saludo atrasado a todos los empleados bancarios, y especialmente a nuestros amigos de Banco Provincia y Nación. Bien. Y no te olvides mañana de saludar, como dijo Rodolfo, a los municipales. Por supuesto. Mañana es el día del municipal. Por supuesto. Ya está la gráfica. Ya está lista. Ya está la gráfica armada para mañana saludar a los municipales. Y no te olvides hoy, periodistas deportivos, que vos conocés a muchos. Claro. Después se te van a enojar si no los saludás. Feliz día a los periodistas deportivos. A ver, en realidad, feliz día a todos los que cumplan algo. Claro, que tengan hoy. Entre hoy y la semana. Y las que faltan. Porque realmente hay muchos festejos. Bueno. Raúl Escudero, Néstor Ausa. Hablemos, Raúl, primero, antes de meternos en el instituto, de lo que fue la gran fiesta de Amén de los 30 años. Pasame la revista. La revista. Han editado una revista. No la abrí todavía. No la abrí, pero yo sí la voy a abrir. Contanos un poquito, por favor. Realmente, con mucha satisfacción, porque bueno, nosotros cada cosa que hacemos tratamos de 10 que salga 10. Pero bueno, eso como objetivo. A veces se llega, se está más cerca, más lejos. Perdón, el ruido que escuchan ustedes es que estoy abriendo la revista que viene con un nylon protegida. Ahora, ¿te hiciste Photoshop en la etapa, Raúl? No, 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 para nada. Natural. Natural. Natural, sí, sí. Bien. Esa piel tiene que ver con el aire de Azucena. Está muy bien. Pero realmente una cena espectacular, ese es el objetivo nuestro. Una cena que es para los socios, para los amigos, para los allegados, a todos aquellos que de alguna manera u otra colaboran con el funcionamiento de la asociación mutual durante todo el año, que son muchos. Y fundamentalmente a todos los que trabajan en la MEN y a los asociados. A los asociados, como premio, como obsequio, como merecimiento, siempre la tarjeta de los asociados titulares es sin costo. Correcto. Producto de, a pesar de la crisis, de un gran esfuerzo, de una administración responsable, solidaria, nos permite hacer este tipo de eventos. Y está muy bueno, en la revista estaba mirando que están, bueno, todos los que trabajan en AMEN, en los distintos sectores, en las farmacias, en el instituto. Es muy lindo eso, es un buen reconocimiento. Además de las obras, ¿no? Bueno, y eso ahí está, en esa revista está reflejada la historia de los 30 años, desde aquella proveeduría, el 9 de julio, 420, hasta... La proveeduría. Pasando la proveeduría, el jardín maternal, el barrio AMEN 1, los primeros consultorios ahí en San Martín 840, con el doctor Palermo. Y bueno, y después todas las obras, las tres farmacias, los dos barrios, los consultorios de la familia, el centro de medicina deportiva, y algo muy importante que nos llena de orgullo para nosotros, y que hoy es un lugar muy importante para la ciudad de Tandil, que es el instituto AMEN. Mucho seguro. Para toda la región. Para toda la región. Para toda la región, para toda la región, sí. Realmente, a veces, desde nuestro lugar, desde mi lugar, no logramos ver la dimensión que tiene la asociación mutual, no logramos ver la dimensión que tiene el instituto AMEN, pero bueno, cuando te pones a analizar la cantidad de egresados que tiene Tandil, los estudiantes, a qué ciudades pertenecen y demás, hoy el instituto AMEN se ha convertido en un instituto regional, y bueno, con la incorporación de Néstor a la gestión educativa, a la coordinación, al asesoramiento, estamos creciendo y apuntamos a crecer mucho más. Evidentemente, es un valor muy importante tener justamente un ex-rector de la universidad, una persona especializada en educación, colaborando con ustedes. Realmente, es un privilegio que Néstor trabaje con nosotros, porque para hacer las cosas bien, hay que hacerlas con los que saben. Yo puedo tener toda la voluntad del mundo, toda la capacidad de trabajo, yo y mi equipo, pero una cosa es la voluntad y otra cosa es el conocimiento, toda la experiencia para gestionar, para coordinar, y bueno, creo que cuando hablamos de educación no podemos dejar de tener presente la experiencia, el conocimiento y la visión que tiene Néstor de lo que es la educación, porque este es otro tema, no quedarse, no quedarse en el tiempo. Se producen cambios importantes en nuestra sociedad, que tienen que ver con la capacitación, con el trabajo, con un montón de cosas. Entonces, la educación, si no está como uno de los objetivos principales, no tenemos futuro. Néstor, ¿con qué te encontraste en el instituto y hacia dónde vas? ¿O hacia dónde querés que vaya al instituto? Bueno, en principio quiero decir que también participé de los 30 años. Estuviste ahí. Este es el que me llamó y me impresionó notablemente. Capacidad organizativa, una fiesta espectacular, y observaba la cantidad de gente que trabaja en este emprendimiento. Así que debo felicitarlo a Raúl porque llevar adelante durante tantos años esta obra con tanta gente comprometida, la verdad con la camiseta del instituto y de la mutual puesta como la tienen, bueno, eso responde claramente a una gestión. Y si me permitís, lo de la que trataban el tema de hoy, de la gestión emocional, la inteligencia emocional, que es estar las personas día a día sustentando al resto, porque esto ha sido una experiencia muy importante en el mundo. Cuando se quiso sustituir la gestión por las máquinas, se dieron cuenta que la gente siente que necesita ser apuntalada, que necesita, que tiene problemas, y eso la máquina no lo hace. Entonces, de ahí surgió un poco el fracaso de lo tecnológico y el resurgir de lo emocional. Y me parece que esto sintetiza un poco la actividad que se realiza en la mutual y en el instituto. Eso es lo primero que me encontré. Yo a Raúl lo conocía desde hacía años, pero no de trabajar juntos. Entonces, debo decir que contagia todos los días, y no solamente contagia, sino que estimula claramente para que todo el mundo realice su trabajo en tiempo y forma. Qué elegante sos para decir las cosas. No, me parece... Qué elegante. Es parte de la educación. No, por supuesto, claro que sí. Pero no, es verdad, porque entonces por eso se pueden hacer tantas cosas y por eso se puede también estar pensando hoy en un instituto donde la educación empiece a priorizarse claramente. Entonces me encuentro con gente predispuesta, con una organización que tiene historia, con una gestión que estimula mucho, y además con un escenario educativo en la región donde solamente se está captando en la educación después de la escuela secundaria y lo que entra en la universidad, de 10.000 egresados más o menos que tiene el distrito, no más de 7.000. Perdón, no más de 3.000. Con lo que queda un margen, un nicho de trabajo y de necesidad de implementar educación, pero fundamentalmente aquella que permite a corto plazo tener una capacidad para poder insertarse en el mundo laboral, que como todos sabemos es competitivo, el mundo activo es competitivo, y bueno, esto es lo que está pretendiendo hacer hoy el instituto. Y un mundo competitivo y más todavía en estos momentos de crisis, digamos, es más necesario que nunca estar bien capacitado. Es que absolutamente, la tecnología se aplica a cada acto, a cada actividad, a hoy del trabajo más simple al más complejo, y la educación también, y eso se adquiere en programas como este, por ejemplo, y sobre todo que no compite con las estructuras históricas de la educación, sino que complementa, y eso hay que entenderlo muy claramente. Hay carreras universitarias, hoy flexibilizadas, cortas, que habilitan al trabajo, y mi rol, que es lo que me pidió Raúl desde un primer momento, es tratar de coordinar, no lo referente al instituto superior, que eso depende de ya una estructura preexistente y de la provincia de Buenos Aires, sino comenzar a trabajar con carreras, carreras universitarias, que es lo que estamos haciendo. Y de ahí la importancia que tiene el convenio que firmamos el lunes con la UCA... Con la Universidad Católica de La Plata. De La Plata. Correcto. Con el doctor Fermín García Marco. Bueno, eso también... ¿Qué les va a permitir eso, concretamente? Bueno, eso nos permite empezar a incursionar en el mundo de la educación universitaria, de hecho estamos, el convenio que se firmó, es un convenio marco, pero que apunta hoy para nosotros en dos aspectos importantes. La implementación de kinesiología o terapia física, o como se la quieran llamar, hoy hay distintas excepciones a eso, como primera experiencia en una carrera universitaria. Y además, vamos a conveniados con ellos también, utilizar la plataforma online que tienen para que el instituto tenga su propia plataforma y poder así complementar ya muchos egresados que han salido como tecnicaturas, poderles a distancia ofrecer programas de licenciatura. Correcto. Entonces, esos son los dos puntos que hoy estamos trabajando. Probablemente habilitada, tuvimos una primera reunión importante, se avanzó mucho y probablemente tengamos habilitada la carrera de kinesiología para el año que viene, que necesita preinscripción, que necesita el curso de nivelación, que necesita armar los grupos de profesores, y en eso estamos trabajando. Y estamos hablando de kinesiología, que es una rama de la medicina que tiene algún inconveniente con personal no habilitado que está realizando las tareas del kinesiólogo, ¿no? En líneas generales. Lo que pasa es que las prácticas de apoyo a la kinesiología son manuables, digamos. Lo que nosotros tenemos, y hay muy buenas personas que realmente por su práctica misma curan o ayudan a eliminar dolores o el paciente por algo va, porque el paciente se siente bien. Pero todo el respaldo teórico que se necesita, y no solamente teórico, sino en el uso de nuevas aparatologías que tienen que ver con la práctica de la kinesiología y nuevos capítulos que nosotros también los vamos a empezar a trabajar, como es la fisiología del ejercicio, la fisiología de la nutrición, la fisiología de la hidratación, que tiene tanto que ver con una demanda deportiva tan importante como hay en Tandil, que son todos aspectos fisiológicos que en el individuo en acción, en el esfuerzo, se modifican. Entonces no es largar una carrera de 2.000 metros y tomar un hidratante, hay que saber cómo, cuándo, por qué, si hay un energético, por qué, bueno, esto lo iremos discutiendo. Hagamos una pausa y seguimos charlando. Tenemos que hablar un poquito de política también, sí. Ahora aprovecho para mandarle un saludo a mi masajista que ayer tuve que concurrir a la masajista porque estaba... Contracturado. Muy contracturado, varias horas de viaje a Mendoza, ida y vuelta, casi sin parar y demás, así que, bueno. Primer alumno de kinesiología. Mirá, ahí está. Buenos días, quería agradecer a Raúl Escudero porque él no lo dice, dice hay gente que no lo sabe. La ayuda que él hace, gente adulta mayor, con remedios, es de destacar, dice no todos se preocupan, dice primero es el remedio, vemos cómo, después se ve cómo podemos abonar. Gracias Raúl, dice Patricia Paz. Y Susana, creo que era Susana, le hago llegar tu mensaje a Raúl. Le hago llegar tu mensaje a Raúl. Susana, sí, esto ahora se lo hago llegar. Hagamos la pausa. Sí, hablando de los remedios, nos trajo gracias Raúl el souvenir que tiene que ver con los 30 años precisamente de las farmacias de Amén. Parecen glóbulos de homeopatía. Claro. No lo son. ¿Chocolate? ¿Chocolate? Son chocolates. Ah, muy bien. ¿Puedo? Son chocolates. No, porque te voy a hacer un penete y no me va a salir después. Son chocolates. Así que este era el souvenir, qué bien. Es un frasquito, parece de medicamento, como si fueran medicamentos antiguos, con pastillitas adentro que son de chocolate. Farmacia Amén, esperate que, Farmacia Samén, doctor, ¿le mandaste? ¿Te van a...? Doctor Roble Escudero, dice acá. Tengo la matrícula de la Universidad de Azucena. Vamos, todavía. Bueno, y la fecha, lindo souvenir, yo lo voy a guardar. No me voy a comer los chocolates, por ahora. Por ahora. Sandro Sanitario. Bueno, antes de entrar a las cuestiones políticas, carreras en las cuales, no sé cuándo empieza la preinscripción, ¿por qué no nos cuentan las carreras para el año que viene del Instituto Amén? Ya está abierta la preinscripción y, bueno, ahí tienen en el Facebook de Instituto Amén, tienen todas las carreras realmente. Estamos asombrados porque a través de la publicación de las carreras en las redes sociales, es la gran cantidad, la gran cantidad de consultas y de preguntas sobre las carreras, duración, todo ese tipo de cosas. Y nos llama la atención a la tecnicatura de Escena del Crimen. Yo a mí, yo le estaba preguntando en la pausa por eso. Escena del Crimen, ¿por qué decidieron esta carrera? Porque es una carrera que, en años anteriores, viene teniendo muchas consultas. Ajá. Muchas, muchas consultas. Antes tenía otro nombre que se llamaba Perito en Criminalística, una cosa así. Pero no estaba dentro de la plataforma educativa del DIPREG. Correcto. Que es de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, estuvimos haciendo gestiones con otras universidades, con otros profesionales, profesores de esa materia, presentando proyectos en el DIPREG, a ver si la podíamos incorporar a la cartelera. Y bueno, ahora está incorporada y bueno, está como propuesta educativa. Y la verdad que tiene muchas, muchas consultas y especialmente de gente que trabaja en el Estado, como puede ser policía bonaerense, policía local, gente que trabaja en el servicio penitenciario, en embarquer y gente que trabaja en el ámbito de la justicia. Claro, porque, a ver, para inclusive los propios estudios de profesionales, de abogados, tener gente especializada en lo que tiene que ver justamente con los peritajes es fundamental. Y los peritajes en Tandil siempre tienen algún problema, que hay otros de otro lado. Sí, sí, no también. Y quería agregar también, así más en general, que nosotros tomamos riesgo en estas cosas y hay cuestiones que son de oferta de la provincia, pero que creemos que hay que modificar y actualizar la forma. Por ejemplo, las prácticas. Nosotros pretendemos desde el Instituto presentar, ya lo hemos hablado con inspección, presentar modalidades diferentes, más modernas, que tiendan más a las residencias que al ir directamente a hacer una práctica cuando se dicta el teórico, porque ahí tenés que tener la oportunidad de práctica en el hospital. Y además, como pretendemos hacer convenios con los distintos municipios de la región, todos aquellos que tengan origen en un lugar donde hay hospitales municipales, poder hacer las prácticas de residencias, por ejemplo, dos meses ininterrumpidos, dentro de ese hospital origen de los chicos. Por lo tanto, evitan tener que quedarse acá, y concentran toda la residencia de prácticas en una determinada época. Y benefician a su propia comunidad. Absolutamente, por supuesto. Y porque seguramente van a ir a trabajar ahí, así que ya toman prácticas. Lo que pasa es que en los municipios vecinos, que son ciudades más chicas, carecen de empleados que están en los distintos sectores y que tengan los estudios. De hecho, muchos están, digo, Juárez, Azuro, La Barría, Rauch, Ayacucho, y a veces de algunos municipios nos llaman pidiéndonos el listado de egresados en laboratorio, en hemoterapia, en radiología, para ofrecerles trabajo. Buen día, chicos. Felicitaciones al doctor Ausa. Y qué orgullo ver a mi vecino Raúl. Me creí en Azucena, dice Pelusa por aquí. Muy bien. Gracias, Pelusa. Gracias. No, yo quería leer acá. Ah, Justo Fernández Lomi, que escribe. Dice, un abrazo enorme para Raúl, uno de los ciudadanos más hacedores de Tandil y por medios propios, sin ninguna estructura detrás de él. Bueno. No, Justo Fernández, Justo lo tendrías... Hay uno de los ex municipales. Sí, Justo Fernández fue... Trabajó en cultura en la época que yo era director de personal. Sí, señor. Un agradecimiento especial para Raúl por el apoyo brindado este año al ajedrez de Tandil, dice Daniel Dibatista. Mirá, buenísimo. Bueno, un montón de mensajes que llegan. Hablemos un poquito de política también. Qué evaluación hicieron de las elecciones, bueno, a nivel... Primero a nivel local. Le cedo acá. Le cedo totalmente la palabra. No, no. No, yo por... A ver, es una cuestión jerárquica en la institución. Acá no hay jerárquica, no. ¿Políticamente están en la misma? ¿Quieres estar en la misma? Digo, no hay diferencias internas, nada. Por supuesto que no. Estamos todos juntos. A ver, yo hablo por mí. Yo siento que no las hay, no sé. Este, Raúl. Viste, por eso yo te decía jerárquicamente, si le hubiese dicho otra cosa, yo me sumaba. No, no. No, en realidad, creo que a la vista están los resultados. Me parece que ha habido una performance muy buena de Rogelio y Parraguirre. Me parece que todo el peronismo ha sido, en este caso, ha respondido de una forma muy positiva. No hubo ningún tipo de obstáculos como sabían existir en nuestros tiempos. Y lo sufrieron tener ustedes mismos. Lo sufrieron en carne propia. Y lo sufrieron ustedes. Bueno, lo que pasa es que a mí no me gusta hacer a los demás lo que por ahí he recibido. Claro. Y desde un primer momento dije que íbamos a estar alineados para lo que pudiéramos nosotros colaborar. Y así lo hicimos. ¿Se imaginan? ¿Han tenido alguna charla? Digo, ¿en algún cargo en el Ejecutivo? ¿Han tenido alguna charla? ¿Han tenido alguna charla en el Ejecutivo local? Sí, digo, en un futuro... No, 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 no ahora, digo. En un futuro ha llegado el caso en que Rogelio llegara a ser intendente. Digo, ¿se charlan esas cosas previo a las elecciones? No. No, no, por lo menos no conmigo. No, yo tampoco, no, no. Yo creo que, a nivel nacional, creo que una mayoría le dio una nueva oportunidad al peronismo de reivindicarse política y socialmente con los argentinos. Y yo lo veo con mucha esperanza, casi en principio por una necesidad de cambiar la situación que estamos, ¿no? Y sin entrar en mucho análisis, ¿no? Porque, bueno, hubo dos gobiernos radicales que no terminaron. Y este tercer gobierno radical termina, pero termina en condiciones que la verdad no quisiéramos. Y lo digo con total honestidad. Ni Néstor ni yo vivimos de la política. Yo hoy tomo decisiones no desde lo ideológico, opino no desde lo ideológico, sino que opino desde la responsabilidad de tener que pagar 90 sueldos todos los meses, de tener la responsabilidad de tres bocas de expendio atendiendo 24.000 cápitas de PAMI y garantizándole la entrega del medicamento, a pesar del sistema perverso que tiene PAMI con sus valores y demás. Entonces, de ese punto de vista, lo tomo con mucha expectativa. Y vuelvo a repetir, hay una posibilidad de que el peronismo en su conjunto se reivindique con los argentinos y podamos, una tarea no fácil, empezar un proyecto de país que independientemente de quién lo conduzca, podamos salir adelante. En el orden local se dieron situaciones muy especiales, porque por primera vez en muchos años en el orden local se retiene un porcentaje muy importante de los votos a nivel provincia y a nivel nación. Esto tiene que ver con que no hubo internas, no hubo internas, hubo una sola lista y que asumimos la responsabilidad de acompañar, no pensando en lo personal, sino pensando en el conjunto. Porque esto es lo que pasa a veces. Hablamos de la gente, hablamos de la gente y resulta que después tomamos las decisiones y acá la política es para cambiarle la vida a la gente. Y en muchos casos lo que se hace es cambiar la vida desde lo personal y nada para la gente. Sí, es cierto. ¿Qué gobierno creen que va a haber a nivel nacional y provincial? Porque acá la gente tiene dos posibilidades, o tiene dudas en cuanto a si va a ser un gobierno... Yo tengo una duda, pero para después. Para después. Si va a ser un gobierno, digamos, si el presidente va a ser un títere o va a ser el que realmente tome las decisiones, porque esas cuestiones pueden variar lo que pueda ocurrir en el país, ¿no? En lo personal creo que se ha aprendido de los errores cometidos. Yo creo que va a haber una... Alberto Fernández va a proponer un gobierno mucho más abierto. No hay mucha margen de maniobra. El país está en una situación extremadamente complicada, no solamente por la deuda, no solamente porque hay que reindustrializar el país, sino porque tenemos hoy unos índices de pobreza que asustan y esa gente naturalmente pobre, sin trabajo, no es productiva. Eso recarga al esquema de los argentinos clase media de una forma muy especial. Crisis profundizada quizá en este gobierno, pero ocultada por el gobierno anterior. Crisis, digo, y pobreza puntualmente. Yo digo, Claudio, que creo que necesitamos aprender del pasado y no cometer los mismos errores. De hecho, cuando digo cometer errores es porque hubo una enorme cantidad de cosas que fueron muy buenas y otras que hay que cambiarlas porque el país no resiste más experimentos. La gente está extremadamente comprometida, no solamente desde el punto de vista laboral, sino educativo, en salud. La crisis que hay en salud es infernal. Los servicios de salud llegan cuando uno tiene suerte. Digo, por eso remarcar algunas cuestiones que tienen que ver con hacerse responsable de eso. La política en general tiende a disimular el problema y disfrutar el éxito, pero nosotros tenemos que hacernos carne de la problemática que tenemos hoy en la Argentina. Entonces, me parece que Alberto Fernández va a gobernar, que va a haber una estrategia económica diferente, que se va a estimular y profundizar las posibilidades de producción, que el campo es central en esto, es fundamental, pero no es solo el campo, toda la reindustrialización y el mercado interno, si no se estimula, va a ser muy difícil generar economía propia. Así que bueno, aprender del pasado en términos de los errores, los éxitos van solos, no hay que cometer los mismos. Bueno, la duda que yo tengo, y tenemos medios complicados con el tiempo, hace un ratito cuando Claudio le preguntaba al doctor AUSA si se imaginaba en la función pública, no fue una negativa inicial, sino que reformuló y preguntó para lo local, preguntó medio como tratando de dar alguna vueltita para el costado. ¿En la provincia o en la nación ha tenido algún tipo de ofrecimiento? Porque usted fue funcionario en ambos sectores y a la vez en algún momento hasta era un ministeriable, se decía. No, yo no tengo, a ver, no puedo decir que no he hablado con gente, no tengo ninguna propuesta hasta el momento, sí hemos tenido charlas. Pero la verdad debo decir que esto me ha perjudicado a mí en política en algunos tiempos, yo si no estoy muy cómodo en el lugar y tengo los espacios, si ocupo un cargo para hacer lo que debo hacer, es difícil que a esta altura de mi vida, por solo hecho de tener un cargo, lo desempeñe. No me interesa eso, me interesa en cada lugar donde estoy hacer cosas y tener los logros que necesita tener una función. El ocupar los espacios solo por estar, y por lo que decía, por ejemplo, Raúl, en beneficio del político y no de la gente, no me interesa en lo más mínimo, ni me interesó antes tampoco. Así que si tengo un espacio sabrán que lo voy a ejercer en plenitud y si no al otro día regreso cómodo a mi Gardei. Leo, puso condiciones, Auxa. Ahí está el título. Yo, ya que estamos en el tema político, para terminar, quiero felicitar al doctor Lunghi por el resultado electoral, me parece que hay que ser respetuoso de la voluntad de la gente y bueno, seguiremos participando. La vida política no termina en una elección, sino que es una etapa y esto nos compromete para hacer un análisis, hacer autocríticas y nos compromete más todavía a ver la unidad del peronismo. La unidad del peronismo no tiene que ser solamente una declamación, la unidad del peronismo tiene que darse en los hechos, en el trabajo y darle a la gente un proyecto político que realmente le resulte confiable. Gracias a los dos, sí, Néstor. No, debo adherir también en las felicitaciones a Miguel, al intendente Lunghi, porque la verdad que hay que tener muchas ganas para estar durante tanto tiempo en una gestión de una ciudad que es una ciudad importante en la provincia de Buenos Aires. Y esos son valores que deben estar muy profundamente arraigados en él como para tener la voluntad de seguir todos los días al frente de cada una de las decisiones que se toman en Tandil, porque no es una persona de delegar muchas decisiones importantes. Entonces, creo que merece que ese reconocimiento se haga. Raúl, Néstor, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Raúl Escudero, Néstor Ausa, charlando con nosotros. Bueno, empezamos hablando obviamente del Instituto AMEN y terminamos en la política. Cerramos el espacio.